¿Qué tal a todos? Mi nombre es Kery Ramírez, director de Destino Australia, y me da mucho gusto que nos acompañen a esta que es la versión grabada del seminario sobre becas en Monash University. Les agradezco mucho que nos estén acompañando y en los próximos 20 minutos les voy a platicar sobre los extraordinarios programas de becas completas y parciales que ofrece esta universidad australiana clasificada entre las mejores del mundo, ubicada en la ciudad de Melbourne, que se llama Monash University. Les vamos a platicar sobre lo que es la oferta académica, lo que les ofrece Monash University en términos de programas de estudio, de licenciatura, maestrías, programas de inglés, un poquito sobre la increíble ciudad de Melbourne, también para que tengan una idea de dónde van a estar estudiando cuando estén en Monash University. Y luego ya entrar en la parte más importante de esta presentación, que como les digo tendrá una pues una presentación más o menos de alrededor de 20 minutos, donde vamos a hablar de ya la parte final de lo que es las becas que ofrece Monash University, los procesos que hay que seguir, que hay que hacer y sobre todo pues el apoyo que nosotros Destino Australia les vamos a estar ofreciendo a lo largo de este trayecto. Les recuerdo que Destino Australia es representante de educación en Australia, en México y en Chile. Somos una empresa certificada con el gobierno de Australia y el contacto directo que tenemos con las universidades nos permite ayudarles a ustedes a tener primero que nada mayores posibilidades de ser aceptados en los programas de estudio, tener acceso a mayores becas y obviamente ayudarles en todo el proceso desde que empiezan a aplicar, con las certificaciones de documentos, su trámite de visa, encontrar hospedaje, vaya todo lo que sea relacionado con su gran experiencia que tendrán en Australia. ¿Ok? Y bueno pues ya entrando a esta presentación de Monash University, vamos a platicar primero sobre lo que es Monash. Monash que es una de las universidades más reconocidas en todo Australia. Tiene una enorme reputación y un gran prestigio. Como les comenté, es una universidad moderna, es una universidad que fue establecida en la ciudad de Melbourne en el año 1958. Es la segunda universidad que se estableció en el estado de Victoria o en la ciudad de Melbourne. Bueno, clasificada número 61 a nivel mundial. Esto básicamente viene de los rankings de QS. Y bueno, a lo largo de varias clasificaciones, ellos han estado consistentemente arranqueados entre las 100 mejores universidades del mundo. Es además una de las universidades más grandes e internacionales más grandes del mundo. Cuenta con más de 61 mil estudiantes, de los cuales más de 21 mil son estudiantes internacionales. Tienen programas académicos que tienen convenios internacionales con más de 130 universidades alrededor del mundo. A más de convenios con investigación. Y bueno, con más de 270 mil egresados en todo el mundo. Una universidad de alto prestigio que además tiene una reputación muy, muy importante, no solo aquí en Australia, sino en todo el mundo. Y como van a ver más adelante, una de las grandes, grandes novedades que nos tiene Monash es que están muy interesados en los programas para Latinoamérica y por eso van a estar presentándonos lo que es un programa de becas muy atractivo para estudiantes mexicanos y también para estudiantes chilenos. ¿Ok? Monash pues tiene sus campus principales. Es una universidad australiana, pero que siempre ha tenido un enfoque internacional. Y por eso es que ellos también tienen campus alrededor del mundo. Como pueden ver en la pantalla, Monash también tiene campus en Europa. Tienen en el Reino Unido y en Italia. También tiene un campus en Sudáfrica, otro en China, otro en India y otro en Malasia. ¿Ok? Pero bueno, el campus principal de Monash University, donde ustedes estarán estudiando, está ubicado en la hermosa ciudad de Melbourne. Melbourne que, pues bueno, simplemente se los digo así, está clasificada como la mejor ciudad para vivir en todo el mundo. Esto es un ranking que nos regala la revista The Economist, donde bueno, ellos evalúan los niveles de calidad de vida. Y debido, pues, a la seguridad que ofrece Melbourne, a las oportunidades que existen, al estilo de vida de la gente, es que se le ha encontrado como la mejor ciudad para vivir en todo el mundo. Para que se den una idea, ya ven en la pantalla algunas fotos de Melbourne. Melbourne está ubicada en la parte baja de Australia. Es una ciudad de cerca de 4 millones de habitantes. Probablemente en Australia tengamos dos ciudades icónicas y que tienen gran fortaleza y dinamismo económico. Una de ellas es la ciudad de Sydney, que es muy conocida por el Opera House, también pues por las Olimpiadas. Y la otra es la ciudad de Melbourne. Una ciudad, la verdad, preciosa, que además, bueno, tiene una vida muy interesante. Los esquinas internacionales en Melbourne, además de vivir en una zona muy segura y con muchas oportunidades para trabajo y para conocer mucha gente, para tener la capacidad de conocer gente de muchas culturas, Melbourne es una ciudad cosmopolita y multicultural y que además tiene muchos eventos. Tiene, por ejemplo, el Grand Prix de automovilismo, tiene la Berta de Australia, tiene muchos conciertos. Entonces, realmente es una ciudad moderna con una gran capacidad y estilo de vida. Y bueno, pues dentro de Melbourne, ustedes van a encontrar lo que es las diferentes sedes que tiene Monash University. Como pueden ver en la pantalla en este momento, hay varias sedes que tiene Monash, todas muy bien ubicadas. Se utiliza el centro de lo que es Melbourne. Está el campus de Parkville, luego tienen el campus de Caulfield, luego Clayton, Berwick y Península. Para todas estas opciones, pues hay opciones de autobús, de tren o incluso de tranvía que se utilizan mucho en la ciudad de Melbourne. Entonces, bueno, es muy fácil que ustedes se muevan alrededor o que vayan, tengan un acceso muy fácil alrededor de la ciudad de Melbourne para llegar a su campus de la Universidad de Monash. Y bueno, algo de que tiene Monash y es una de las grandes valores y partes importantes de la universidad, son los rankings que tiene a nivel internacional. La reputación, la calidad educativa que tiene Monash es muy, muy interesante y esto obviamente se ve reflejado en diferentes rankings internacionales. El Time High Education, que es un ranking de los más, probablemente de los más antiguos que clasifica a las universidades a nivel mundial, clasificó este año a Monash como entre las 100 mejores del mundo. Lo mismo con el QS World University Rankings, que la tiene rankeada número 61 a nivel mundial. Y luego el Shanghai Itong University, que tiene más enfoque de investigación y más por el lado de lo que es publicaciones y académicos, está en el 150 a nivel mundial. Entonces, consistentemente, ustedes van a encontrar que Monash es de las mejores universidades, no solo en Australia, sino en todo el mundo. Y en términos de rankings, cuando ustedes no solo ven el ranking overall de la universidad, sino cuando lo ven por disciplina, ustedes van a encontrar que Monash tiene unos rankings muy interesantes. En todo lo que es química, ingeniería, ciencias computacionales, está ahí es rankeado número 1 a nivel mundial. En lo que es farmacología, número 6. En derecho, número 15 a nivel mundial. En programas de educación, número 16. Programas de ciencias materiales, número 22. Y en contabilidad y finanzas, esto es para los programas de negocio, número 28 en todo el mundo. Entonces, bueno, de los mejores programas que ustedes pueden encontrar, los pueden encontrar aquí en Monash. ¿Ok? Y lo que es muy interesante es que Monash es una universidad que tiene un enfoque educativo moderno. Básicamente, ellos no se basan en solo darles la clase, en el salón de clases que un señor les esté platicando, sino que realmente la educación que reciban y el programa tenga un impacto en su vida como egresados, como profesionistas. Y es por ello que el New York Times clasifica a Monash como número 32 en nivel mundial en la capacidad para reclutar egresados. Este es un ranking que se hace a nivel internacional. Ustedes lo pueden encontrar con mucho gusto en Google. Y bueno, Monash es la mejor universidad en términos de contratación de egresados y número 32 a nivel mundial. La verdad es que nos tiene muy contentos este ranking porque obviamente es el reflejo de una educación moderna que tiene la idea de que ustedes como profesionistas alcancen el éxito profesional, no solo en su país, sino en todo el mundo. Y bueno, pues la universidad además tiene una gran selección de programas académicos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, Monash tiene una gran cantidad, tiene 10 facultades y ofrecen más de 780 programas educativos. A nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, también ofrecen cursos de inglés y programas de intercambio. Y como pueden ver, la universidad ofrece programas de artes y humanidades, diseño y arquitectura, negocios y finanzas, educación, ingeniería, sistemas de información o IT, derecho, medicina, enfermería y salud, farmacología y diferentes áreas de ciencias donde ya se incluían la parte de química, estudios ambientales, física, botánica, geografía, etc. Entonces, bueno, van a encontrar una gran selección de programas. Nosotros como Destino Australia les vamos a ayudar a encontrar cuál es el mejor programa para ustedes y obviamente ayudarles en todo el proceso de aplicación para el programa de Monash. Entonces, bueno, pues van a ponerse en contacto con nosotros para que les expliquemos, les ayudemos con todo el proceso de admisión y bueno, pues ya con eso podamos continuar e iniciar este proceso que es muy importante para nosotros. Otra de las grandes características que tiene Monash como universidad es que la universidad ha invertido una gran cantidad de recursos en ofrecer instalaciones de primer nivel. Aquí van a ver algunas fotos en este momento de algunas de las instalaciones que tiene la universidad, pero obviamente, bueno, lo más importante es que todos ustedes tengan las capacidades como por ejemplo, bueno, para tener una experiencia mucho más rica. Por ejemplo, la universidad ofrece más de 180 salas de computación con más de 3.500 equipos para que ustedes tengan acceso y bueno, ustedes puedan no solo tener acceso a internet, sino que ustedes puedan también trabajar en estos salones de cómputo. Y a nivel de investigación, pues ellos también tienen gran, gran, gran calidad en las instalaciones. Tienen el centro biocientífico más grande de Australia. Es sede del microscopio Titan, que es uno de cuatro en todo el mundo. El túnel de viento más grande del hemisferio sur. El centro de nanofabricación, centro de estudios de medicina, centro de cédulas madre. Entonces, bueno, realmente tienen instalaciones de primer nivel para todos ustedes. ¿Ok? Y bueno, y antes de entrar en el tema de las becas, un dato que es muy importante y que yo siempre lo subrayo en el tema de lo que les ofrecen las universidades australianas durante su experiencia. Y esto es el apoyo que ustedes van a recibir extraacadémico. La verdad es que las universidades australianas y Monash no es la excepción. Ofrecen una gran calidad de apoyos y servicios para los estudiantes. Hay obviamente sesiones de orientación, hay recepción en el aeropuerto, hay asistencia académica constante, hay diferentes opciones de hospedaje, hay muchas actividades sociales y culturales, hay incluso apoyo especial para estudiantes que vienen con familia, hay apoyo en la parte de encontrar empleo, hay apoyo en la parte de extender la visa, todo lo que digamos necesitan ustedes para complementar su experiencia académica. Y créanme que si algo en estos últimos años ha sido destacado por los estudiantes mexicanos es el gran apoyo que han recibido por parte de las universidades. Nos apapachan mucho, nos cuidan mucho, y bueno, esto ayuda mucho para tener una experiencia mucho más rica. Y bueno, ya ahora sí estamos ya entrando a la parte medular, y vamos a hablar un poquito de cuáles son los requisitos para ser aceptado en un programa de estudio. ¿Y por qué vamos a hablar de esto primero? Porque bueno, antes de aplicar a cualquier beca, el paso más importante es que ustedes sean primero aceptados en el programa académico. Nosotros como destino australia les vamos a llevar en todo el proceso, pero aquí les voy a dar una idea de los requisitos que se tienen que seguir para que sean aceptados en el programa de estudio. ¿Ok? En la parte de maestrías, la gran mayoría siempre me pregunta, por la parte académica se necesita que ustedes ya tengan su título de licenciatura, o que ya tengan una carta de terminación de graduación, básicamente que ya se certifica, ya acabamos el programa. Y bueno, pues también necesitamos su cardex, necesitamos información como su currículum, obviamente su pasaporte. Si van a hacer una licenciatura, más que más se necesitan documentos académicos que comprueben que ya acabaron el bachillerato o la preparatoria. ¿Ok? Nosotros les vamos a ir indicando el específico que se necesita, esta es una idea general. Pero lo que sí es importante que ustedes sepan es lo que se necesita a nivel de inglés. Es decir, ustedes tienen que presentar el examen de inglés TOEFL o el IELTS para, pues obviamente, demostrar que tienen el nivel académico. Ustedes pueden presentar el TOEFL IBT o el IELTS académico, cualquiera que ustedes prefieran. Si deciden tomar el TOEFL IBT, se necesitan obtener al menos 79 en el overall, con 21 puntos en el writing, 3 en el reading, 2 en el reasoning y 18 en el speaking. Y si es el IELTS académico, tienen que obtener un mínimo de 6.5 overall y por lo menos 6.0 en las otras secciones. ¿Ok? Les recuerdo que, bueno, ahorita no se preocupen mucho, esto es realmente, pues, una embarradita para que ustedes tengan una idea. Nosotros en Destino Austral les vamos a ayudar para, pues, darles, ahora sí que los detalles y los pasos que se tienen que seguir y, en específico, los documentos que se van a necesitar. ¿Ok? Ahora, ya entrando de lleno en la parte de lo que son las becas, Monarch University recientemente nos presentó este excelente programa de becas. Hay varias opciones, hay que ustedes pueden considerar. Hay desde becas completas que cubren el 100% del programa hasta becas parciales que cubren un porcentaje del programa. En dado caso que ustedes no tengan la beca completa y que sí accedan a una beca parcial, pues, el remanente lo pueden combinar con otros apoyos o pagarlo ustedes directamente o buscar un financiamiento. En cualquiera de esos casos, nosotros, nuevamente, como Destino, como representantes de Monarch y de Educación en Australia, les vamos a ayudar para explorar cada una de las opciones. Pero para que tengan una idea de lo que les ofrecen, primero vamos a hablar de la beca completa. Es una beca muy interesante. Es esta que pueden ver aquí en la pantalla. Se llama Monarch International Leadership Scholarship. Obviamente es una beca muy competida. ¿Por qué? Porque cubre el 100% del valor del programa. Solo se dan 6 al año. Excluye el seguro de salud y el costo de manutención. Y pueden aplicar candidatos que estén interesados en hacer un programa de licenciatura. Un diplomado a nivel de posgrado, que es el grado de diploma, o un programa de maestría. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se asignan estas becas? Bueno, obviamente, pues hay un comité de becas que identifica toda la situación. Primero, ustedes tienen que ser aceptados completamente en el programa. ¿Ok? Y algo que es muy importante es que ellos evalúan el promedio académico que obtuvieron, ya sea en su preparatoria o en su licenciatura. Y bueno, óptimamente también hay cuestiones adicionales que ustedes pueden incluir en esta candidatura a beca, como su experiencia laboral o cartas de referencia, etc. Nosotros les vamos a ayudar con todo ese proceso ya que sean aceptados en el programa de su interés. Pero es una beca muy interesante, les repito, se llama Monash International Leadership Scholarship. Es muy competida, pero si ustedes tienen un alto perfil académico, puede que ustedes sean buenos candidatos para esta beca que descubre absolutamente el costo total del programa. Escribiendo nuevamente el seguro de gastos médicos y el costo de su manutención. ¿Ok? Ahora, hay otra beca que también es muy generosa. Aquí hay más oportunidades porque hay 25 que se ofrecen para este 2013 y 25 para el 2014. Esta se llama Monash International Merit Scholarship. Aquí les dan 10 mil dólares por año. Esto a lo que me refiero es que si el programa es de dos años, pues son 20 mil dólares. Si el programa es de un año, son de 10 mil dólares. ¿Ok? Y nuevamente aquí participan todos los programas de licenciatura de el graduate diploma y de maestría. Nuevamente, estos también son asignados por el promedio académico que tienen, ya sea en su preparatoria o a nivel licenciatura. Entonces, bueno, también vale la pena considerar esta beca porque, bueno, 10 mil dólares es aproximadamente en un programa de un año, pues sí es un apoyo muy, muy, muy generoso. ¿Ok? Como les decía, el Monash International Merit Scholarship, que es una beca parcial, se podría complementar, obviamente, con un ahorro que ustedes tengan, que ustedes paguen el resto de la maestría, obviamente, pero también hay apoyos y financiamientos adicionales que podemos platicarles para que ustedes puedan complementar esta parte de las becas parciales. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son las dos becas más importantes que tiene la universidad, pero también a nivel facultad, y es aquí donde también es muy interesante ver lo que nos ofrece Monash, porque a nivel también facultad existen apoyos muy interesantes. ¿Por qué? Bueno, para los programas, todos los programas de, en áreas de negocios, administración, finanzas y economía, a estudiantes que tienen buen perfil, tienen la oportunidad de obtener una beca parcial de 5 mil dólares. Eso más o menos en este momento son los 66 mil pesos, que también es un apoyo muy importante. Para los estudiantes que quieren hacer un MBA, hay becas de 10 mil dólares, nuevamente, el MBA que es de los mejores en Australia, y que bueno, una beca de 10 mil dólares, créame que es un apoyo también muy importante. Para programas de medicina, enfermería y ciencias de la salud, hay apoyos de 4 mil y 6 mil dólares, artes y humanidades de 4 mil, y aparte de diseño y arquitectura, de 3 mil. Entonces, nosotros, la verdad, estamos muy agradecidos porque Monash es una universidad de altísima reputación, que tiene estándares muy altos, y ellos se han notado que los estudiantes mexicanos tienen un muy buen perfil académico, y por eso es que han puesto para nosotros este programa de becas que vale mucho la pena considerarlo. ¿Ok? Otra facultad que está ofreciendo apoyos importantes es la facultad de sistemas. Para todos los que quieren una ingeniería, en sistemas, Monash también está ofreciendo, hay, bueno, hay dos tipos de programas, hay una beca que aquí la pueden ver en la pantalla, que es de 5 mil dólares por año, o de 7 mil dólares por año. Estas son a nivel licenciatura, hay muy pocas universidades en el mundo que ofrecen becas para licenciatura en el extranjero, y Monash, pues, es una universidad de alto nivel, de las mejores en áreas de computación y sistemas, qué maravilla que nos puedan ofrecer estas de 5 mil hasta 7 mil años. ¿Ok? Los programas que entran aquí son programas de licenciatura, que es el Bachelor of Information Technology Systems, Bachelor of Business Information Systems, Bachelor of Computer Science y Bachelor of Software Engineering. ¿Ok? Nuevamente, nosotros, al momento de hacer su aplicación, les podemos ayudar con todo el proceso para que sean candidatos para estas becas. ¿Ok? Y bueno, pues, también hay algunas opciones para gente que no tenga el nivel de inglés requerido, nosotros les vamos a dar la información al respecto, pero bueno, también en la universidad si ustedes necesitan hacer un curso de inglés que les apoye, con eso también les puede ayudar a la universidad, hay programas de 10 semanas y de 15 semanas, y bueno, pues, aquí están las opciones, las pueden ver en su pantalla. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, pues, también es importante recordarles que Monash University, a ser de las mejores universidades de toda Australia, también participa en el programa de becas del gobierno australiano. Así que ustedes van a tener dos posibilidades, ustedes pueden participar en el programa directo que ofrece la universidad, en los que ya les mencioné, y al mismo tiempo, de forma paralela, participar en las becas que ofrece el gobierno de Australia. Entonces, nuevamente, aquí me detengo porque aquí lo importante es practicarles y como que hacer un resumen del proceso que tenemos que hacer. Lo más importante es, y aquí van a aparecer el paso número uno, es que ustedes les ayudemos a decidir cuál es el programa que es de su interés. Aquí es muy importante que se pongan en contacto con nosotros, que nos expliquen. Si ustedes también no están en este video en YouTube, también nos pueden poner un comentario aquí abajo, lo contestamos la verdad muy rápido y los comentarios en YouTube siempre les damos prioridad, pero bueno, si no, se pueden poner en contacto en la dirección que aparece en este momento y ya nos dicen, este es el programa que me gustaría estudiar, qué opciones tengo. Con base a eso, nosotros les mandamos la información sobre el proceso de admisión que hay que seguir para que sean aceptados y las diferentes oportunidades de becas que tendrían. Ya iniciaremos el proceso de admisión, recopilamos todos los documentos, los académicos y también la parte del inglés y nosotros enviamos toda la información a la universidad. En cuanto a ustedes sean aceptados ya completamente al programa, nosotros también les ayudamos ya en completar el proceso de la beca. Y como les decía, las becas de Monash no necesariamente se pelean con otros apoyos que existen en México, entonces también les ayudaríamos a complementar esas opciones para que ustedes tengan mayores posibilidades. ¿Ok? Entonces, pues como pueden ver, hay becas muy, muy, muy interesantes, pero también es importante que ustedes conozcan otros beneficios que existen cuando estudian aquí en Australia. Y es que, bueno, todos los estudiantes aquí en Australia tienen la oportunidad de estudiar, cuando estudian tiempo completo en programas mayores de tres meses, o sea, cualquier programa de licenciatura, de maestría o de doctorado de Monash University, les va a dar la oportunidad de tener un permiso para trabajar para que ustedes estudien y trabajen al mismo tiempo. Mientras ustedes estén estudiando en Monash, ustedes pueden trabajar 40 horas a la quincena, que es básicamente un tiempo parcial, obviamente son trabajos que son asalariados, y con eso ustedes también pueden ayudar a cubrir parte de su manutención, etcétera. Y también cuando están en vacaciones ustedes pueden trabajar tiempo completo, ¿ok? Ahora, hay un sistema nuevo que es muy interesante que se llama el Post Study World Visa. Ya hemos tenido muchos seminarios al respecto y si quieren pueden ponerse en contacto conmigo para darles más información al respecto. Pero bueno, si ahora estudian ustedes una licenciatura, una maestría de dos años o un doctorado, ustedes van a tener la oportunidad de permanecer en Australia y trabajar tiempo completo. Es algo que es muy muy interesante, es algo que a mí me gusta mucho porque ahora sí Australia les ofrece una experiencia completa. La parte de que ustedes estén estudiando en una universidad de las mejores del mundo, que además sostengan la oportunidad de trabajar mientras ustedes están haciendo su programa y que al completar el programa ustedes ya entran a la parte profesional y pueden trabajar tiempo completo aquí en Australia. Y recuerden que Monash es de las universidades mejores clasificadas en todo el mundo para la contratación de egresados. Entonces creo que también ahí tiene un doble impacto la parte de que ustedes hagan una maestría o un doctorado o una licenciatura en una universidad de altísimo nivel pero que además tenga ese enfoque de ponernos en mejores condiciones laborales. ¿Ok? Entonces bueno, este es otro de los beneficios, la parte de oportunidad de trabajar para que ustedes lo consideren. y obviamente se pueden poner en contacto con nosotros pues para darles toda la información que requieran. ¿Ok? Entonces, este es un breve, breve, breve panorama. La verdad es que no podemos cubrir todo en tan poco tiempo pero sí me parece que es una buena oportunidad para que ustedes conozcan las diferentes opciones que existen. Me parece que la mejor opción es que se pongan en contacto directamente con nosotros. Mándenos un correo. En este momento van a ver nuestros datos de contacto en la pantalla. Pueden comunicarse con nosotros por email. Pueden mandarnos un teléfono y también bueno, estamos en redes sociales como Facebook y Twitter. Entonces, con todo gusto pueden ponerse en contacto con nosotros. ¿Ok? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de utilidad este breve, breve, breve video donde les presentamos las diferentes oportunidades y la extraordinaria experiencia que les ofrece Monash University. ¿Ok? Entonces, bueno, mi nombre es Kevin Ramírez, director de Destino Australia. Muchas gracias por acompañarnos y estamos en contacto con ustedes. y estamos en contacto Gracias. Gracias.